¡Hola mis niños, mis niñas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, ha ido mi hijo a la calle y mirad lo que nos ha traído para merendar. ¡Ay, qué cosa más rica, mira! ¡Qué cosa más grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué grande, niña! ¿Es así? ¡Mira qué grande! Y ya he comprado unas cosillas también en el Carrefour. Y ha venido... Mira, estaba preparando el desayuno. Tengo aquí el azúcar. Tengo aquí la... Escucha, ha comprado flan, pero si lo hago yo. ¡Ay, señor este hombre! ¡He comprado un paquete de flan y lo hago yo! ¿Qué me ha comprado? Mira, la maqueta esta. Pizza. Pizza. Bueno, pues mirad lo que he enseñado. La pizza, ha comprado semola de trigo para hacer miga hoy. Y unas pimientas y unas pimientas para freírlas. Y no había ni chorizo ni longaniza. Así que no se comen ni chorizo ni longaniza. Pepino, mira, se parecen a lo que se trajo la niña de eso. De la cooperativa esa. Y el flan que he enseñado, ¿vale? Así que hoy mirad. Yo es que la niña quiere miga, así que miga. O sea, es lo que vamos a hoy a comer. Aunque pone espacias para freír, pero es que pone semola de trigo, que es lo que son las migas. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Venga, un besito... Ah, bueno, deciros los precios. No, ese no. Ah, ese no. Es verdad, cariño. Vamos a ver, mirad. Os digo los precios porque no lo he dicho. El flan royal, 1,84. 1,84 el del flan. La harina, 1,24. La pizza, 2,95. Los pepinos, 1,20. 60 céntimos cada uno, madre mía. El pimiento italiano, 69 céntimos. No, 59 esto. Y que más... Ay, ya la bolsa es 5 céntimos. Pues ya está. No se las compré de esta mañana. Y ahora dentro un ratito nos vamos a ponerse las migicas. Hola, mis niñas y mis niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, os vengo a enseñar que le hemos dado una vuelta al cuarto de los niños. Totalmente una vuelta entera. Lo hemos reestructurado de otra manera. ¿Vale? Y la verdad que queda muy bonito. Muy bien. ¿Vale? Porque lo que queríamos era darle la vuelta... Dejarle el rinconcito de estudio a la niña. Y que no tener que estar quitando muebles, poniendo muebles... Total. Bueno, os enseño. Venga, os voy a enseñar desde el principio, de la entrada. Bien. Abrimos la puerta. ¿Eh? Y mirad. ¡Qué chuli! ¿Veis? Hemos cambiado totalmente las camas. ¿Eh? Para que tenga otra estructura, otra organización la habitación. Para no tener que quitar la mesa de estudio de la niña. Tienes que quitar y tenes que poner. Si no, simplemente dejarla ahí. Bueno. Tenemos nuestro armario. El armario sigue estando en el mismo sitio. Igual de estropeado esto. Que ya lo... Le pondré... Que se me ha olvidado ponerle. ¿Vale? Bueno. Total. Tenemos todo igual. Igual, igual. De aquí... He puesto las batas de los niños ahí. Esas cajas... Que veis ahí. Esta. Y la blanquita. Es para el cuarto de baño. La he dejado ahora mismo ahí. Porque ya iré poco a poco organizando las cosas. Bueno. Ese rinconcito está. ¿Vale? Mira. Sale un cordoncito del armario. Pero bueno. No pasa nada. Bien. Tenemos la cama del niño. Que es este. La cama de la niña. La televisión. Hemos quitado el estante que había ahí totalmente. Todos los libros los hemos quitado. Todo, todo, todo. Hemos tirado... Bueno. No tirado. Separado. Apartado. Libros. ¿Vale? Para donar. Y eso ya lo tenemos nosotros en otro sitio. Que ya saben los niños dónde están. Ya lo enseñaré. Bien. Aquí al ladito. Hemos puesto el zapatero. Mirad que bien ha quedado ahí. Que sitio más chulo. Le sirve a la niña para coger... Tener su agua. Sus pañuelitos. Yo he puesto el móvil. ¿Vale? Eso ya es culpa mía. La niña ha puesto... Tiene su lucecita ahí. Con sus cuadros. No ha querido quitar ninguno. ¿Vale? Tenemos la ventana. La televisión. Hemos puesto... Esta... Este estante. Bueno, esta... Esta... ¿Cómo te digo yo? Sí. Un estantito ahí. Para poner el DVD. Que estaba puesto encima de la estantería esta. ¿Eh? El reloj lo hemos puesto ahí. Que antes estaba ahí. Y se lo he cambiado. Me parece más bonito ahí. La verdad. La foto de los papis ahí. Con ella. Esa... Ella de chiquitina. Esa es la foto de ella de chiquitina con nosotros. Qué bonita. Le he dejado esas mariposas, esas estrellitas al lado. He querido quitar el poste ese que pega tres patas ahí. Pero dice la niña que no lo quite. Que no lo quite, que no lo quite. Que le gusta. Bueno, pues ya está. Ni una palabra más. La puerta queda anulada. Ya no se abre. Ya tienen que salir por la puerta. Tengo ahí todavía la basura. ¿Vale? Y la mochila de la niña que la tengo que meter en el rinconcito este de aquí. Pero es que no me da la vida más. ¿Vale? Llevamos desde esta mañana sin parar. Bueno. La cama del niño la hemos puesto así. ¿Vale? ¿Veis? Está en la televisión. El DVD de abajo. La camita del niño ahí. Perfecto. Ya tiene... El rinconcito ya no se mueve. Está en su sitio. Con su luz. Sus casas. Ahí. Esto de la puerta es... También... Estos son batas del niño. ¿Vale? Así que se las he dejado ahí. ¿Vale? Porque ella está acostumbrada a cogerlas de ahí. Su silla. Su papelera. Por aquí ya os he enseñado que están las batas de la niña. Eso es para quitarlo, para organizarlo en otro lado. Y esto sigue... El armario este empotrado sigue ahí. ¿Vale? Y bueno. Ahora mismo, ahora mismo se queda así. Hasta nueva orden. Hasta que veamos... ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Ahora mismo se queda así. La verdad que queda súper bien. Mucho más amplio. Me gusta mucho. La verdad que queda más amplio. Queda un espacio aquí impresionante. Le hemos dado vuelta a la habitación entera. Para allá, para acá. Hemos movido muebles. Y al final se ha quedado... La mejor manera es así. Los niños se tienen que acostumbrar que... Las habitaciones están cerradas. No pueden entrar por esta puerta ya. ¿Vale? Tienen que salir por esta y entrar en la nuestra. La estantería de ahí la hemos puesto en nuestro cuarto. Os lo voy a enseñar. Bueno. Pues... Mirad. La estantería la hemos traído aquí. A nuestro cuarto. Provisional. ¿Vale? Bueno. Es provisional. Hemos quitado un mueble que había aquí. ¿Vale? Aquí había un mueble. Justo ahí. Lo hemos quitado. Lo hemos tirado directamente porque estaba destrozado. Y... Había... Había uno de las partes que tenía una llave. Y no teníamos la llave. No encontramos la llave. Mejor dicho. Entonces José la ha forzado y se ha roto la madera. Entonces... Fuera. Está en la calle. Lo hemos tirado en la calle. Ya se ha avisado al ayuntamiento que venga a recogerlo y listo. Bueno. Contaros. La ropa del niño está de haber colocado... La ropa ahí. Ahora mismo. ¿Eh? El pijama que está ahí. Pero es que no... Ya mañana reorganizaré bien el cuarto. Porque hemos organizado primero de los niños. Después hemos medio organizado este medio. Pero nada. Ni mucho menos. La estantería de ellos es esa que está ahí. ¿Veis? Es esa que está ahí. Y... Y bueno. La hemos limpiado. La hemos traído aquí. Para quitársela a ellos. Los libros están guardados en otros sitios. Ellos saben dónde. Y cómo y cuáles. Y nada. Y esto ya poquito a poco iremos organizando. Colocando. ¿Veis? Toda esta parte hay que arreglarla. La cama pues se queda en el mismo sitio. La... Queremos... Darle un cambio. Igual que hemos hecho con la de los niños. Hacele a esta. ¿Vale? Tengo aquí el trípode. Y ahí arriba pues el artillo. Con el armario y eso. Pero bueno. Esto poquito a poco. Poquito a poco se va haciendo. Y... Y esto es poquito a poco. Es que no se puede hacer de golpe en un día. Se puede hacer en dos habitaciones. Cambiar muebles de un lado para otro. Porque es que es una locura. Pero bueno. Ya lo tenemos organizado. Gracias a Dios. Poquito a poco. Ya es reorganizar. Colocar. Limpiar más a fondo. Porque hemos limpiado muebles. Pero no como para dejarlo inmaculado. Todas aquellas cajas no van a ir. Van a ir ahí. Pero. Claro. Queremos poner... Quiero quitar de aquí esta estante. Que queda horroroso. Porque como ya por aquí el niño no va a pasar. Se puede poner una mesita de noche. Entonces vamos a poner la mesita de noche en su sitio. Bien puesta al ladito de la cama. Y bueno. Ahí vamos. Y deciros. Deciros. Que este va a ser el dormitorio de la niña. Me decís que la niña quiere el dormitorio. Sí. La niña tendrá su dormitorio. Donde están ahora durmiendo será el del niño. Este es el de la niña. Y el nuestro será donde están los ordenadores. Donde están las cristaleras grandes. Ese será nuestra habitación nuestra. Porque me da miedo que los niños estén en una habitación con muchas cristales. Muchas ventanas. Muchas puertas. A la calle. Entonces prefiero que estén aquí. ¿Vale? La niña siempre necesitamos más cosas. Entonces este será el cuarto de la niña. La mitad de los muebles va a otro lado. Cuando hagamos los cambios. ¿Vale? Pero es que necesitamos que el niño. Necesitamos que el niño tenga. Se pueda quedar solo en una habitación. Es que no se queda solo. Es que en cuanto se ve que la niña mejor se mueve. O se levanta al servicio. O se va detrás. La ha dado por ahí ahora. Y entonces claro. No podemos hacer otra cosa. Y si se va a su hermano a dormir. Se va a él. Llevar al niño a dormir solo. No podemos. Y si yo me vengo a mi cama. Se viene conmigo. Solo decir. Me vengo aquí. Y si lo traigo a dormir aquí. Tampoco. Es que tiene que haber alguien con él. Entonces. Ahora mismo. Ahora mismo. El niño todavía muy pequeño. No puede estar. Le ha dado por ahí. Cada uno. Cada niño un mundo. Y el niño lo ha dado por ahí. Y bueno. Cuando se le quita esa manía. Pues dormirá en su cuarto. Le pondremos en su cuarto. Y estará tan agústico. Y bueno. Pues ya está mis niños. Mis niñas. Son las. ¿Qué son? Las seis y media. ¿Veis? Mira. Seis treinta y dos. Y me voy a merendar. Que ahora me voy a enseñar. Lo que más compro mi hijo sepa merendar. Bueno. Lo había visto en un video antes. ¿Vale? Esta mañana. Bueno. Pues estos niños. Están ya en sus respectivas camas. Mirad que agústico. ¿Eh? Por aquí José Miguel. Está mucho más gusto así. ¿Está mucho más gusto así? ¿Sí? Ay. Qué bien mi vida. Yo qué me alegro. Cariño mío. ¿Eh? Está todo precioso. ¿Eh? Precioso. Precioso. Corazón. Viendo vuestra tele. Ay. Muy bien. ¿Eh? La tata ya tenéis su agüica. Con el mando. Le he corrido esto un poquito para allá. Para que luego lo tenga más a mano. Y bueno. Pues ya está. Ya están estos niños listos para dormir. Venga. Voy a apagar la luz. Decid buenas noches. Buenas noches José. Buenas noches. Y ahora ta, 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 ta. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno. Y yo esta sopa. Estoy haciendo sopa para ahora. Para la noche. ¿Vale? Una sopica. Y la comida de mañana. Mira. Tengo esto por fregar. Que ahora lo fregaré. Y esta es la comida de mañana. Que ahora le echaré un poco de harina con agua. Para que se disuelva. Y ya está. Y ya tenemos la comida de mañana. Pues venga. Un besico. Hasta ahora. Chao. 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 Chao.